De noche de día, ¿quién no te haría? ¿Qué se podría hacer en un momento de la patria? La luna está llena, mi cama vacía, ¿quién no te haría? Si te defieras de frente a la mente, te elaboraría De noche de día, de noche de día If you wanted, you could take a baby plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes, aquí no me estás tocando Oh, 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 oh Oh, 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 oh